Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Mobiliaria Brite Asociado Aquí traemos este avance informativo sobre este terreno que en las próximas horas estaremos presentando Con un video más ampliado Anda buscando un terreno para sembrar los frutos de tu preferencia Es decir, no te interesa un terreno que esté sembradito ¿Quieres tú sembrar los frutos tuyos a tu gusto? Bueno pues, aquí te traemos este terreno para que usted siembre los frutos de su preferencia En las próximas horas estaremos presentando un video más ampliado Así que aprovecha, aprovecha esta oportunidad porque ya terrenos de este tamaño 15 tareas no mandan al parecer Te esperamos pues en la próxima entrega Así que mantén la sintonía para que no te pierdas Y no solo detalle será pues, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!